La invitación de hoy, bueno, fue para todas las instituciones que rodean esta plaza. Bueno, está acompañando todo el jardín maternal, que hoy estamos en periodo de adaptación y por eso están también las familias, así que aprovechamos la salida con ellos. Bueno, nos acompaña el Jardín Arcoiris, acá del barrio Yrigoyen. Bueno, linderos tenemos el Jardín 46 y están invitados también el Jardín Esperanza. Bueno, y toda la comunidad educativa del barrio San Francisco que disfruta de esta plaza ya desde el 2012, que venimos con este proyecto, hoy finalizamos a nivel institucional, este era un proyecto que teníamos desde el jardín y bueno, hoy finaliza con esta hermosa fiesta y con todo esto que era para nosotros un sueño y para todo un grupo de personas que, bueno, cuando tomo este proyecto, son mi ingreso al Jardín en el año 2012 y las promotoras comunitarias empezaban con esta idea de generar este espacio en la plaza, bueno, lo tomo y hoy lo concluyo con esta fiesta hermosa y con este trabajo que no lo hicimos solos, hay atrás mucho acompañamiento del municipio, empezamos con las gestiones anteriores y hoy seguimos con Polvianos ya hace dos gestiones, así que bueno, aprovechando este espacio que lo pudimos dar vuelta, ver cómo ven este lugar, la verdad que muchas veces cuando paso en el auto y veo toda esta cantidad de niños, me dan muchas ganas de seguir generando y bueno, me dieron ganas hasta venir a pintarlas unos días, porque me gustaban los colores de este estilo. Diga la verdad, le dan ganas bajar y ponerse a jugar con los chicos. Obvio, obvio, a ver, como maestra jardinera no voy a dejar de jugar hasta el día que me jubile. Bueno, y Andrea, cómo ha cambiado el parque de un año a la fecha, ¿no? Es impresionante. Es impresionante. Bueno, como les digo, este trabajo no lo hago solamente yo, con la institución, hay muchas instituciones que colaboraron, hay juegos de gomas que hizo el Jardín 46, que son los que terminamos de pintar ahora y quedaron como más vistosos. Bueno, quiero nombrar a todas las personas que trabajaron en esta última parte del proyecto, no están todos acá, pero bueno, por allá están los dos placeros que están escondiditos en esa camioneta, me acompañaron todo el tiempo, aguantándome con mi insistencia, con mi energía, y bueno, acompañando también a Delgadillo, que hoy está de vacaciones y no puede estar acá, quien fue el que hizo, pertenece a la municipalidad, es un empleado municipal, y la verdad que hizo un trabajo grandioso, como fue este trencito, que fue el que estamos inaugurando ahora, era la idea principal cuando iniciamos aquel, pero bueno, después sacamos las ganas y lo hicimos, y él pudo acompañar la idea, y bueno, ahora estamos agregando este carro al tren que inauguramos hace ya un año atrás, y bueno, le dimos una terminación a estos juegos, con este zigzag también de madera, y bueno, la plaza quedó completa, con todo lo que necesitan los niños desde la primera infancia hasta los de 7, 8, 9, 10 años, y bueno, terminando con el proyecto final que va a quedar divino, que es la cancha, que bueno, ahí sí vamos a utilizarla todos también, porque va a ser un espacio para compartir. Andrea, bueno, resaltando la importancia, no solo desde lo recreativo de estos espacios verdes. Sí, no, no, obviamente, es un espacio para toda la familia, acá se juntan todos a tomar mate, compartir con sus hijos, adultos, niños, adolescentes, bueno, tiene múltiples funciones esta plaza, y bueno, así como la mantenemos, gracias también a todos los vecinos, porque todos me dicen cómo cuidan los vecinos, porque a veces se arman estos proyectos, y bueno, lamentablemente hay rupturas, o hay maltratos, y la verdad que hace años que venimos trabajando, y no tuvimos situaciones como para desgastar la energía y decir, bueno, no vale la pena, realmente vale la pena porque los vecinos están siempre atentos, si el caballo entra a comer el pasto, si se rompió algo, si hay un juego que tiene un cañito y hay que sacarlo, vienen, comentan a través de las familias en el jardín, y siempre gestionamos para que eso se mejore, y la verdad que eso te da aliento, porque también acompaña una energía que uno pone en un proyecto como este, que todos los demás disfruten, y todos estén contentos con este proyecto. Andrea, parece difícil imaginar este lugar hasta hace un año y medio atrás, lleno de piedras, donde realmente era difícil para los niños y para las maestras traerlos aquí, porque era incluso tan riesgoso. Hoy podríamos decir que solo falta un poquito de iluminación. Solamente iluminación, un poquito nada más, pusimos los tachos de basura, como verán también estamos inaugurando, son tres tachos nuevos, que los colocaron ayer, ya vamos a tener un poco más de control en la higiene, igual se mantiene bastante bien a pesar de que la usan tantas personas, y bueno, con la iluminaria que va a quedar en la cancha, también le vamos a poder dar una terminación a la luz de lo que falta al resto del predio, pero bueno, es muy poquito, la verdad que nada, hemos cumplido con todas las expectativas que teníamos con este proyecto y bueno, nos vamos muy contentos y muy felices. Bueno, Bruno Pogliano, intendente en uso de licencia por campaña electoral, pero no podía faltar en este espacio el día de hoy, ¿no? No quería perderme este día tan importante que tiene que ver con esta puesta en valor que venimos haciendo en muchos de los espacios verdes del Bolsón que hoy le toca a la plazoleta Seferino en la Mucurá, que sumado al playón deportivo que va a traer una iluminación importante, va a terminar de cerrar un espacio verde muy utilizado por los vecinos y muy utilizado por todo el Bolsón en general. Puntualmente, sobre este playón, ¿en qué instancia, para el vecino que está escuchando, cuán avanzada está la obra? Y mirándola un poco, de estar en un 70-65% aproximadamente. Sí, va rápido la obra. Sí, va muy rápido. Tiene que estar, estimo yo, inaugurándose a fines de abril, Bueno, también va muy rápido el del barrio Los Hornos, también va tomando mucha forma el del barrio Obrero. Se está comenzando con el del San José, realmente cuatro playones deportivos importantísimos, sumado también, que hemos sumado en estos últimos días, antes de tomar la licencia, un playón también en Mallín Ahogado, al lado de la delegación de Mallín. Así que realmente obras que están cambiando la historia del Bolsón y que están cambiando la vida y la calidad de vida de los vecinos. ¿Está previsto iluminar todos los playones? ¿Por qué eso extiende las horas en que los vecinos los van a poder usar? Los playones, los cuatro playones van iluminados, con iluminación de alto alcance, como tiene hoy en día el Polideportivo Municipal, como de esa calidad, o sea, una calidad muy alta. No sé si se habrán ido en este último tiempo. Eso quedó conectado al alumbrado público y realmente, más allá de brindar seguridad, también mejora la calidad de nuestro Polideportivo. Intendente, cuando hablamos de este tipo de obras, ¿qué tipo de inversión o cuánto del presupuesto se destina para poder hacer este tipo de trabajo? Tienen que ver, en este caso en particular, con Plan Castelo. Está dentro del Plan Castelo aproximadamente un millón trescientos mil pesos es lo que tiene que ver con este playón deportivo acá del Seferín. Gracias.